En este momento vemos al ingeniero Manuel Orlando Martínez en la guanota, en los pinos, en el rancho de su padre, haciendo el primer pan guanotero. Este pan será bautizado como el pan de los ángeles. El pan de la pensión. Viejo que coma pan de Manuel Orlando será viejo sagrado. Este es un pan que no tiene gluten, que no tiene huevo. Especialmente para las personas de la tercera edad. Así que usted puede pedir su pan directamente por la aplicación la guanotapan.com. Directamente le llega a su casa. Puede pedir para 15 días, 20 días, para un mes. Porque este pan ni se pone duro, ni es ácido, ni tiene levadura, ni tiene nada. El pan de la tercera edad. Además, no está hecho con harina bachaquea tampoco. Esta es la propia harina. Así que en este momento está el ingeniero Manuel Orlando Martínez preparando su famoso pan geriátrico. El pan geriátrico tiene una composición que él tiene la fórmula como lo tuvo la Coca-Cola en su oportunidad. Porque los viejos o las personas, el adulto mayor, en vez de estar usando cualquier estimulante para la cuestión sexual, porque se ha descubierto que muchos hombres, entonces de lo que se cree, que estos pan ya llevan su dosis de Cialis, de Viagra, de... ...que ya las personas de la tercera edad, con comerse su pan, tienen garantizada su felicidad, pues, compartimento. Pero se recomienda que a las mujeres de la tercera edad coman el pan manoseado. El pan manoseado, el pan manoseado, también está como su nombre, que lo manosee bastante para que tenga su efecto positivo. Ya el ingeniero va a hacer su demostración cuál es el efecto. En este momento le está incorporando el polvito para que lo manosee. Y esto lleva a su receta, porque en la tercera edad, eso sí, este pan debe consumirse dos o tres horas antes de irse a dormir, de acuerdo a las instrucciones que lleva el paquete. No debe tomarse agua después de que se coma este pan, porque puede aventarse y un viejo aventar o no está fácil. El pan geriátrico tiene su particularidad. Primero hay que hacerlo en una zona fría, una temperatura normal y natural. Esto no se produce en ninguna parte cálida. No van a encontrar nunca ningún paradero haciendo pan geriátrico. Primero, porque tiene que ser calvo, calvo, una cuestión muy importante. De paso, tiene que tener altos estudios. Este muchacho tuvo una altísima preparación. Primero estuvo en la escuela mayor de Portugal, haciendo la panadería pediátrica. Y después pasó a los albaneses. Y allí en Albania fue donde aprendió el pan místico. Después pasó a Rusia. En Rusia no le fue muy bien. El frío lo... Y en Holanda lo querían poner a sembrar claveles. Tanto que su última experiencia, en la guanota, empezó pues a cambiar clavelitos porque tenía que hacer una prueba antes del pan. Entonces tenía que probar pues con una dama de cierta edad. Porque eso también, antes de hacer el pan, él recomienda que haga el amor. Tienen pues que hacer este maravilloso pan con toda su formeta. El pan geriátrico del ingeniero. Dile a esa mujer que venga a hacer la arepa, la arepa geriátrica también. Y este pan regularmente va acompañado con una música para que tenga su alta inspiración. Y esta es una empresa pues que el padre apoya mucho al hijo. El padre con el cuatro. Y el hijo se vio en la obligación de crear el famoso pan geriátrico de la guanota. La guanota. Se puede llamar pan la guanota o pan geriátrico. Como usted lo busque en el mercado, lo encuentre. Así que para las señoras el pan geriátrico sobao. Y para los hombres, el pan geriátrico meneao. Porque el meneao es para los varones y el sobao es para las mujeres. Así que hoy, 25 de agosto, se hace el primer pan geriátrico de la guanota para los y las personas de la tercera edad. Así son las cosas.